hola hola es daperos habla su amigo afo el día de hoy vamos a revisar todos los bundles todos los paquetitos correspondientes al mes de noviembre se han determinado se han filtrado como quieran decirle y ya los tenemos a nuestra disposición para ser examinados profundamente estos paquetitos corresponden como acabo de decir al mes de noviembre y lo que vamos a hacer es entre toda la comunidad que está presente en este momento en el directo en la transmisión en vivo calificaremos los bundles daremos la opinión y diremos cuáles son los tres mejores paquetes que puedes comprar con oro y el mejor paquete que puedes comprar con dinero en marvel snap durante el mes de noviembre sé que puede ser un poco pronto pero hay que estar preparados hay que anticiparnos para lo que viene porque este juego es de acaparar recursos es de juntar oro y gastar cualquier tipo de moneda en el momento preciso el análisis que vamos a hacer es un análisis bastante simple no tengo yo tablas de excel no tengo métricas no tengo absolutamente nada matemático al respecto pero podemos obtener algunas conclusiones con el artículo de snap fan que nos dice cuáles son los mejores bundles y además tenemos pues el apoyo de la comunidad y la opinión me encuentro en youtube morado de lunes a viernes a las cinco de la tarde méxico ocho de la noche de argentina y una de la mañana de españa gracias a la gente por apoyar los vídeos de youtube en la descripción del vídeo hay enlaces de interés está absolutamente todo es que esto lo digo en cada vídeo redes sociales el podcast bar sin nombre en spotify enlaces de descarga al tracker de marvel snap de untapetg que es el mejor tracker que existe actualmente gracias y pasamos al videito estamos ya en el artículo de snap fan lo que vamos a hacer como comenté al inicio es revisar los paquetes que realmente merecen ser revisados y vamos a preguntar a la comunidad que está en la transmisión si lo van a comprar o no y lo vamos a calificar en una escala del 0 al 5 donde 0 es un paquete horrible y 5 es un paquete que sí o sí deberás de comprar o deberías de comprar mejor dicho y al final haremos un top 3 de mejores paquetes que puedes adquirir con oro y el mejor paquete que puedes comprar con dinero real así que comenzamos con el paquete de october 2023 mystery 7 ahí está mi spanglish perfectamente precio 20 dólares un bundle value del 159 por ciento y un currency value del 138 por ciento todo lo que veamos en números verdes es algo rentable en términos de relación precio de la tienda y lo que nos ofrece el paquete que esto no significa que los precios de la tienda sean buenos de hecho creo que la tienda está muy inflada los precios de la tienda son muy muy caros muy muy excesivos ok que trae este paquete por 20 dólares 20 dólares en lata no es tan fácil de adquirir si lo comparamos con con europa o con españa concretamente ok mil de oro 1500 créditos y una variante misteriosa a ver que la gente que está acá nos diga si se lo va a comprar o no o para evitar esto que que nos nos diga directamente la calificación la calificación desde el paquete del 0 al 5 en una escala del 0 al 5 ok para no estar preguntando mucho no nos dice kaiser 1 sobre 5 vale pues 1 de 5 1 de 5 1 de 5 0 de calificación la comunidad no está contenta con este paquete los paquetes que son directamente horribles como este booster pack no los vamos siquiera a mencionar todo lo que vamos en rojo no se compra nadie en el mundo debería adquirirlo avanzamos al siguiente paquete que de hecho es exactamente igual que el anterior que vimos que el primero que vimos pero con la diferencia de bueno hay una diferencia el anterior eran mil de oro este 1250 1500 créditos 500 de oro y el precio 20 dólares también yo creo que eso voy a tomarme como que sea lo que piensa la comunidad pero esto no se compran esto no se compra no esto no se compra estoy estoy yo no me lo voy a comprar voy a decir también si me lo compro no paquete misterio 7 no me lo compro booster pack no me lo compro misterio 8 no me lo compro y asumo que la calificación es igual 1 sobre 5 por parte de la comunidad y ahí está 1 sobre 5 nos movemos ahora al paquete de pitch you are so cool del 7 de noviembre al 14 de noviembre precios 65 dólares bundle value del 215 por ciento currency value del 193 por ciento que contiene 500 de oro 500 créditos 6 mil tokens 465 boosters de shihulk avatar de shihulk y variante de shihulk de pitch momoco la gente me había comentado que hicieron un cambio en este paquete que anteriormente daba 5 mil tokens pero tenía más créditos y más oro así que tomando en cuenta estas modificaciones quiero que la comunidad nos diga con qué calificación qué calificación le dan a este paquete en una escala del 0 al 5 y si se lo van a comprar o no de manera personal creo que el paquete es demasiado caro demasiado caro vaya marvel snap es un juego muy muy caro realmente no es un juego pay to win porque no necesitas gastar dinero para ganar pero si es caro si quieres adquirir variantes o directamente la colección completa 3.5 sobre 5 nos dice kaiser solo por ser momoco 6000 de tokens por 65 dólares que oferta o no sea en lugar de comprarme la versión deluxe de diablo 4 me voy a me voy a comprar 6000 tokens que solamente una carta una carta 3.5 3.2 0 no se compra yo esto no me lo voy a comprar el precio es es demasiado elevado para lo que contiene y creo que mientras nos alejemos de normalizar este tipo de precios puede ser que algún día mejoren puede ser que algún día mejoren 1 sobre 5 nos comenta chambas piden mucho y dan muy poco en snaps y claro lo estamos viendo con el evento de aniversario si alguien gasta 200 dólares que entiendo que todo es un añadido recibe prácticamente basura por 200 dólares vale avanzamos otro poquito más hacia los tokens tuesday hacia el paquete de tokens tuesday voy a hacer en caso de que haya muchos tokens tuesday por aquí lo digo de una vez los tokens tuesday no se compran en este ratio en este ratio de 1400 de oro por 1000 tokens no se compra si fuese 1000 de oro por 800 tokens si a menos de que estés en una situación extraordinaria donde te hagan falta 1000 tokens para una carta de pool 4 y que con esto puedas guardar tus cofres dorados si no es el caso esto no se compra prácticamente nunca y aquí no vamos a pedir la opinión de la comunidad creo que hasta cierto punto es algo subjetivo pero mi consejo es no comprarlo a menos de que sea absolutamente necesario held a world away del 8 de noviembre al 5 de diciembre por 10 dólares un bundle total value del 316 por ciento currency value del 175 por ciento avatar de black widow boosters de black widow 800 de oro 750 créditos y variante de pitch momoko de black widow que califique la comunidad este paquetito igual como siempre en una escala del del 0 al 5 ok de momento el 4 4 sobre 5 4 sobre 5 de kaiser momoko viuda se compra es un paquete interesante si yo fuese fan de black widow me lo pensaba no me lo voy a comprar porque no me gusta el personaje pero no es un mal paquete es un paquete hasta cierto punto accesible que cuesta lo mismo que el pase de batalla para que lo tengamos lo tengamos presente 3 sobre 5 para el paquete de black widow nos comenta fable creo que el paquete voy a calificar yo también los paquetitos este paquete es un 3.5 sobre 5 es buen paquete buen contenido y buen precio ups all pitches 3500 de oro bundle value 144 por ciento currency value 112 por ciento que contiene avatar de deadpool boosters de deadpool 3000 créditos 1000 tokens y variante de deadpool creo que el paquete no está mal tal vez por la cantidad de oro es difícil conseguir esta cantidad de oro tal vez se consigue como en mes 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 una semana de juego qué opina la comunidad de este paquetito del 0 al 5 creo que voy a calificarlo yo con un 2.5 sobre 5 entiendo que en términos de proporción no es un mal paquete pero yo prefiero guardarme esa cantidad de oro para conseguir algo mejor más adelante 2 dice padia 2.5 sobre 5 2.5 de kaiser 2 de chambas 2 de fable 2 de fable más o menos coincidimos en la comunidad no es un mal paquete pero sabemos que hay paquetes muy buenos que van a salir en marvel snap durante este mes de octubre el mes actual en noviembre y en diciembre y mejor hay que guardar este oro para esos paquetitos siguiente paquetito este paquetito me parece interesante por la variante de goose paquete del 15 de noviembre al 21 de noviembre precio esto ya no me parece interesante porque son 35 dólares 35 dólares 6 mil créditos boosters de goose boosters de nick fury avatar y bueno no avatar título todo de nick fury de goose variante de nick fury y variante de goose que está con sus bebés está con sus pequeñitos muy lindo quizá si tuviese yo esta cantidad me lo compraba solo por la variante de goose nuevamente pido la calificación de del chat para este paquetito del 0 al 5 creo que no es un mal paquete pero todo depende del contexto y la situación en la que te encuentres en américa en latinoamérica américa latina 35 dólares es una cantidad bastante elevada ya partiendo desde ahí creo que es difícil que una persona promedio pueda adquirir esto si vive en américa y es de habla hispana pero no es un mal paquete si es que tienes el dinero creo que un 2.5 sobre 5 es mi calificación 4 dice padia 1 kio 1.5 1 de fable pues más o menos no más o menos la comunidad coincide coincide yo creo que no es tan malo el paquete pero la cantidad es realmente elevada para el usuario promedio al menos en américa seguimos con los paquetes tenemos aquí algunos que son muy baratos pero que yo personalmente no compraría paquete misterio 2 del 15 al 16 de noviembre vamos a ir rápido con estos 3 5 dólares 200 de oro 450 créditos y variante misteriosa que probablemente sea pixel más abajo también por 5 dólares 200 de oro y 500 créditos pero no tenemos variante yo no entiendo cómo es que hay tantos cambios en los precios bueno no los precios sino en lo que obtienes por la misma cantidad de dinero dónde está la variante misteriosa si es casi exactamente lo mismo en fin más abajito paquete de 10 dólares 10 dólares 500 de oro 500 créditos variante misteriosa no recomiendo que alguien se compre esto a no ser que necesites esta cantidad de oro para algo muy muy específico que seas fanático de las variantes pixel o que simplemente seas una persona que gasta y se compra todos los paquetes creo que hay mejores opciones hay que pensar que esto cuesta la mitad de un pase de batalla y este paquete cuesta lo mismo el de misterio 3 exactamente lo mismo que un pase de batalla entonces personalmente no me voy a comprar ninguno de estos paquetes pero no son malos en términos de relación calidad precio hemos llegado por fin al gran paquete del mes de noviembre obviamente me refiero al booster pack de 300 de oro no es cierto porque después la gente en la gente se lo va a creer estoy hablando del paquete de drácula que vemos aquí arriba del 18 al 22 de noviembre precios 6.000 de oro bundle value 172 por ciento currency value del 153 por ciento que vamos a recibir al al entregar nuestro oro a ben broad 2.000 créditos 5.000 tokens avatar de drácula boosters de drácula y la variante increíble de drácula en este momento puedo decir que este es el mejor paquete de oro de noviembre es el paquete que todas las personas deberían comprar si es que gastan con oro en marvel snap mi calificación para este paquete es un 4.5 sobre 5 es increíble el mejor paquete de oro de noviembre y aquí la gente lo está calificando también 5555 empacado y a casa 55545 muy bonito el paquete esto lo tiene que comprar toda la comunidad toda la gente que que está cazando los mejores precios los mejores ofertones tiene que comprar este paquetito de 6.000 de oro que sale ya ya muy muy pronto el 18 de noviembre siguiente paquete es el paquete del día de acción de gracias creo no estoy seguro en mi inglés no es no es tan perfecto precio 20 dólares bundle value 258 por ciento currency value 122 por ciento variante de gambit variante de punisher boosters avatares que nadie quiere 1500 de oro y 300 tokens creo que no lo he comentado pero estos paquetes que se compran con dinero tienen un valor agregado para personas que son coleccionistas de las variantes que son fanáticas de estas variantes o que simplemente desean la variante porque es su personaje favorito no es un mal paquete el precio me parece un poco elevado entiendo que la relación con los precios de la tienda es favorable pero lo comentamos al inicio los precios de la tienda son excesivos son exagerados no es un mal paquete si te sobra dinero lo puedes comprar perfectamente por el oro que ya si lo haces estás obteniendo un valor con respecto a la tienda aquí lo que va a influir en tu decisión es simplemente el valor agregado que te da las variantes que nos comente la comunidad calificación para este paquetito del 0 al 5 que es el currency value pues el valor de la moneda en este caso los tokens y el oro 2.3 2.5 sobre 5 más o menos no creo que también un 2.5 hasta 3 puede ser sobre 5 el precio no es tan alto y lo que te da es que esto solo me lo compraría si yo fuera fan de las variantes no me lo voy a comprar pero no es un mal paquete 2 dólares este paquete de dónde salió y este paquete esto esto está bueno de dónde ha salido este paquete de 2 dólares creo que es la primera vez que un paquete de 2 dólares en marvel snap 23 de noviembre al 25 de noviembre por 2 dólares te llevas mil créditos un bundle value y un currency value del 503 por ciento estás comprando dos días de tu vida dos días de progreso por dos dólares este creo que es el mejor paquete que puedes comprar con dinero haremos al final de recapitulación pero esto está baratísimo dos días de marvel snap dos días de hacer misiones por sólo dos dólares esto se compra así o sí calificación 5 sobre 5 no hay forma de que esto no sea 5 sobre 5 siguiente paquetito second dinner curioso porque se llama igual que la desarrolladora 25 de noviembre al 30 de noviembre 2000 de oro avatar booster 3000 créditos y ice man no es un mal paquete calificación 3.5 sobre 5 es un paquete interesante pero lo que yo hago de manera personal pues es no comprar esos paquetes y ahorrar ese oro para para paquetes más grandes no para paquetes más gorditos pero no es un mal paquete no es malo 3.5 bueno 3 sobre 5 está calificando aquí fable 3 sobre 5 es una buena calificación realmente no el paquete no es malo no es malo si te gusta la variante de ice man increíble festival de las luces del 25 al 28 de noviembre precio 5 dólares bundle value 473 currency value 200 por ciento variante de bass que está increíble 750 créditos 200 de oro esto se puede comprar perfectamente para cualquier persona que sea fan de la variante de bass yo quizá me lo compre quizá porque no tengo ninguna variante de bass calificación de este paquetito para mí es un 3.5 sobre 5 3.5 sobre 5 a ver si la comunidad también califica este paquete que bastante sólido por 5 dólares casi no estamos acostumbrados a que nos den paquetes tan baratos entonces un paquete bastante bueno 4 sobre 5 dice splander led dice que esto es un 0 que no le gusta nada no le gusta nada de 5 dólares pero está está bastante bien está bastante bien el paquete es más te lo puedes comprar incluso si no te gusta la variante de bass y no pasa nada no está mal te llevas los boosters el avatar la variante los créditos y el oro paquete manita arriba este paquete manita arriba paquete ticket 4 del 30 al 3 de diciembre 30 de noviembre al 3 de diciembre 20 dólares bundle value y currency value del 118 por ciento 20 dólares recibes 600 de oro y 1600 créditos vale pues no se ven los mensajes porque ha pasado un poquito de tiempo tuve que hacer una pausa por los ladridos que no se detiene nunca de mis perros pero la gente ha calificado con 3 y con 1 este paquete yo no me lo voy a comprar creo que no es tan malo lo califico con un 2 sobre 5 pero si te sobra el dinero si eres un comprador habitual no está mal no es un mal paquete 2 sobre 5 nos comenta fable así que con eso nos movemos hacia el último paquete de noviembre y es el paquete de kailung kum 6500 de oro bundle value 169 por ciento currency value 134 por ciento boosters de human torch de doctor strange avatar es también de las mismas dos cartas 9000 créditos y mil tokens además de obvio las variantes de human torch y doctor strange creo que este paquete es es bueno es un buen paquete más o menos me acuerdo del paquete de este creo que estaba en 7000 7500 de oro y traía 12 mil créditos pensando en esa proporción de los créditos creo que no está tan mal no está tan mal me parece superior en términos de progreso al de kim jacinto por ejemplo ya que además de los créditos pues tienes mil tokens creo que es un buen paquete es un buen paquete a ver qué opina la comunidad cómo califican este este bundle pero no me parece malo no me parece malo y como siempre digo las variantes como este es un bundle de un artista pues dan un valor agregado 2.5 sobre 5 3 sobre 5 sarcuso nos comenta 5 sobre 5 splander está bien para los que busquen la progresión lo compro en 6000 de oro tómalo o déjalo no es un mal paquete loser comenta que esto es un 0 mucho mejor que el de kim que yo me compré así claro es mucho mejor que el paquete de kim jacinto 1 porque 1 esto es mucho mejor que el paquete de kim jacinto creo que hay mejores paquetes el de drácula indudablemente es mucho mejor que esto pero si por alguna extraña razón tiene 6500 de oro que te sobren puedes comprar esto con confianza calificación para este paquete un 3 sobre 5 con esto llegamos al final del vídeo vamos a decir rápidamente cuál es el mejor paquete que puedes comprar con oro durante el mes de noviembre y cuáles son los tres mejores paquetes que puedes comprar con oro durante este mismo mes de noviembre primer paquete y único paquete bueno el paquete más rentable que puedes comprar con dinero real el más rentable donde está que se me se me ha perdido se me está perdiendo el paquetito este es el paquete misterio 4 del 23 al 25 de noviembre por 2 dólares te llevas mil créditos que equivalen a dos días de juego de marvel snap el mejor paquete y un paquete muy muy barato ahora top 3 de paquetes que puedes comprar con oro durante noviembre primer lugar indiscutiblemente el paquete de drácula 6 mil de oro te lleva 5 mil tokens 2 mil créditos y variante de drácula es el paquete que toda persona debería adquirir durante este mes de noviembre con oro en segundo lugar voy a voy a colocar el paquete de showcase de kaylun ku porque no es un mal paquete tiene tokens tiene una buena cantidad de créditos y las variantes hay mucha gente que se compra esto por las variantes así que top 2 paquete de kaylun ku y el último lugar el top 3 el lugar número 3 es el paquete de second dinner 2 mil de oro te llevas variante de iceman 3 mil créditos booster y avatar estos son los tres mejores paquetes que puedes comprar con oro en marvel snap durante el mes de noviembre con esto llegamos al final del vídeo hemos visto cuáles son los mejores paquetes que puedes adquirir con oro y cuál es el mejor paquete que puedes comprar con dinero real lo que está haciendo second dinner con los paquetes es algo es algo bueno está dando como cierta diversidad hay precios muy altos precios bajos es una mezcla para que diferente tipo de persona pueda adquirir estos bundles gracias a la gente por ver el vídeo me encuentro en youtube morado de lunes a viernes a las 5 de la tarde méxico 8 de la noche de argentina y una de la mañana de españa en la descripción encontrarán enlaces de interés pueden descargar de manera gratuita el mejor tracker de marvel snap el tracker de un tapet g para pc y para android gracias y nos vemos en el siguiente videíto que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.